Prepárate Bogotá para la noche salsera. Este 4 de noviembre Ascanio presenta Majelo Ruiz El caballo de la salsa con todos sus éxitos Y junto a él, David Pavón Gustavo Rodríguez Y la 33 Orquesta Sábado 4 de noviembre Info al 313-665-7576 321-365-2778 312-589-7484 Centro de Eventos Montevideo Pregunta por el Plan Separe Producen Sportage y La Puerta Rosa